Hola, a ti Paula, ¿qué te dijo? No sé si me perdí en ese momento o no lo has acordado. ¿Qué te dijo ella respecto a este desfase de la forma de nombrar entre el diario y el libro? Porque a mí me parece que ahí está como uno de los nudos de la discusión de hoy. ¿Cómo nombramos? ¿Qué categorías usamos y de dónde provienen esas categorías? Y parece que el problema es que al momento de escribir hay un impulso para nombrar y estabilizar categorías muy cerradas que den peso y que nos den la idea de que algo existe y que tiene fronteras. No sé si le preguntaste eso que te dijo, ¿cómo te explicó ella? ¿Cómo lidió ella con ese juego que creo que es un juego al que nos enfrentamos todos los atropólogos? Y creo que no solo los atropólogos. Y mucho tiene que ver con, digamos, en los estamentos académicos ese impulso sigue muy fuerte. El impulso para nombrar y estabilizar. O sea, decir, esto es así, funciona así, existen estas categorías, esta es más importante que otra, esta es la jerarquía, etc. La verdad es que no metí más la entrevista en la ponencia ni en el artículo que quiero hacer porque ella habló mucho más como de, nunca volvió a México después de eso. O sea, ella tiene este recurso, o sea, ella fue a hacer trabajo de campo en el 57, 58. En 60 se tituló, en 64 se fue a Ciudad de Arca y nunca volvió, nunca ha regresado. Para mí era muy importante hablar con ella y como ver cómo reconstruye su experiencia, pero la verdad es que no, yo llevaba como los ejemplos y tal. No, o sea, no, pues no sé, no me acuerdo, literalmente no me acuerdo. Digamos, lo único que tengo muy presente, que me pareció muy significativo, es que ella como que lo que argumenta es que sí, está bien. Yo había, o sea, había muchas, yo le decía, pero es que mira, había todas estas cosas aquí que terminaron llamándose así y su respuesta era, bueno, pues es que todos eran muy pobres. O sea, como una cosa, como otra vez la construcción del ellos más bien frente a ella, ¿no? Como, sí, bueno, es que no importa que fueran revestidos, eran igualmente pobres y si habíamos conocido, pues serían mínimas, porque no sé, como que al cabo, al cabo, al cabo, así que 50 años después lo que quedaba era la sensación de que era un lugar, pues básicamente, muy pobre. Me apuesta era que esta entrevista pudiera ser más productiva, pero la verdad es que puede serlo para otras cosas, o sea, como para reconstruir cómo era la EN, cómo fue su experiencia. Por ejemplo, algo que yo le preguntaba mucho era, pues las relaciones de género, porque, pues ser mujer en los 50, pero es cierto que en esa época yo creo que la antropología era de los medios académicos más abiertos a las mujeres, paradójicamente, o sea, sorprendentemente, uno pensaría que no, ¿no? Pero en sí, para su recuerdo de Jamil Tepe, creo que es más anecdótico que otra cosa, o sea, no es una fuente que sirva para contrastar con los documentos, ¿no? Porque casi no se acuerda. Ahora, pensando en lo que tú dices de las fotos, tiene una colección de fotografías que son así impresionantes, porque a lo mejor eso no lo mencioné, pero justo Jamil Tepe y esa zona de la costa chica tiene la particularidad de que el vestido tradicional de las mujeres no cubre el pecho, es solo la falda. Entonces, había todo un problema, o sea, digamos, hay toda una tematización del cambio de indumentaria, no solo de vestirse a lo que sí, sino de ponerse blusa o no, pues literalmente, ¿no? O sea, tener los pechos al aire o no. Entonces, hay unas fotos de ella, pues muy impresionante, con mujeres desnudas del pecho, ¿no? Que justo yo también digo, ¿cómo voy a... o sea, exhibo o no exhibo? Es bien delicado y como... Y al hablar un poco sobre las fotos, por ejemplo, porque están... tiene como una serie de fotos de mujeres, como en transición, ¿no? O sea, la que tiene el pecho destapado, la que ya se puso un mandil, o sea, muchas veces no había cambio de indumentaria, pero se ponían un mandil. Y luego la que ya se vistió. Allí un poco, ella decía, bueno, sí, es que era más... o sea, como a partir de las fotos un poquito, pero no... no fue posible como hacer algo más sistemático con él. Estimado Andy. No, escogí a propósito empezar mi intervención con estimado Andy, porque es una manera de dejar en claro desde el principio que su comentario me da muchísimo gusto porque veo que nuestra relación es tan añosa como fructiva, tan añosa como motivante. Y eso te lo agradezco profundamente. El aprecio y el respeto que siento por ti no deja de crecer. Tenemos... creo que tenemos un desacuerdo. Y creo que ese desacuerdo es posiblemente importante y en algunos aspectos hasta posiblemente muy importante. Pero es un desacuerdo que me resulta muy estimulante, muy retador. Y te lo agradezco. No pretendo dar una respuesta definitiva. De hecho, me moriré con todo pendiente en el sentido de que estamos cambiando y de lo que hemos pensado que era definitivo, pues lo estamos reformulando y etc. Pero ni siquiera pretendo dar una respuesta, digamos, completa a lo que creo que podría dar en este momento, porque no es el caso. Me parece que lo único que me interesa es dos entradas, marcar dos entradas frente a tus comentarios para precisar a qué me refiero por un desacuerdo y posiblemente hasta un desacuerdo importante. Y segundo, referirme a dos pistas que estoy siguiendo y que tus comentarios me acicatean todavía a seguirlas con mayor cuidado para precisar mi idea de problematizar la noción de que una etnografía es una traducción de la realidad. Entonces, tus comentarios me ayudan mucho. La primera entrada frente a tus comentarios. La no trascendencia de nuestras perspectivas es diferente a la idea de la trascendencia de la realidad. La no trascendencia de nuestras perspectivas, por tanto, que eso yo lo agrego, lo deduzco de la proposición anterior, no implicaría, de alguna posición la que tú tomas, no implicaría la no trascendencia de la realidad. Sin embargo, inmediatamente después de adelantar ese tipo de proposiciones, nos dices que la realidad no puede ser conocida. Entonces, la idea de la trascendencia de algo que llamamos la realidad no es más que un supuesto. Esa es una entrada. La segunda, para que una etnografía fuese una traducción de la realidad, el etnógrafo tendría que conocerla. ¿Cuál es imposible? Cuando menos, siguiendo tu presentación, con la cual concuerdos, es decir que la realidad no puede ser conocida por los humanos. El etnógrafo. Entonces, una etnografía, la que yo hago, o la que hiciera alguien más compartiendo mi posición, no puede ser una traducción, aunque lo quisiéramos. ¿Qué vamos a traducir si no conocemos eso que decimos que estamos traduciendo? ¿Qué control podríamos tener sobre la idea de que estamos traduciendo? ¿Estamos traduciendo qué? Y ese qué no lo conocemos, ni como punto de partida, ni como punto de contraste para juzgar una cierta pertinencia realista de nuestros resultados. Entonces, esas son las dos entradas. ¿Cómo podría superarse, en complemento a las dos entradas, cómo podría superarse este problema? Ya que los humanos no podemos conocer la realidad. Tendríamos que recurrir a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de los dioses? ¿Cuál de los dioses creados por quiénes, según quiénes? El problema no haríamos más que reproducirlo en otro ámbito de discusión. Y no solo de discusión, como nos vimos, lo ha mostrado Isis y los opositores a este ejército. Las dos vías que estoy explorando. Las dos vías que exploro tienen un eje. Y es marcar una distancia respecto de la epistemología clásica. Apoyándome en lo que ha surgido desde hace muy, muy poco, en términos de la historia, de la filosofía y de la epistemología, pues casi surgió antier. Que es la llamada epistemología social. Corrientes de epistemología social. Son varias. Es una etiqueta que tienen en común el haber nacido de un diálogo con la filosofía de la ciencia, con la sociología de la ciencia y con reflexiones de científicos o de personas que algunos llaman científicos sobre qué es lo que están haciendo cuando dicen que están investigando. La gran diferencia es que para las corrientes de epistemología social, el conocimiento es producido en condiciones sociales, espaciales e históricas siempre específicas. Y los conocimientos, por lo tanto, son siempre dependientes de los puntos de vista o son puntos de vista derivados de esa especificidad de las prácticas. Al grado que algunas de las corrientes de epistemología social rechazan la separación entre sociología de la ciencia y epistemología social. Es decir, las condiciones específicas en las que hacemos trabajo de campo, trabajo de archivo, cómo nos implicamos, en qué época vamos, con quién nos presentamos, con qué discurso nos presentamos, cómo reaccionamos, cómo reaccionamos ante nosotros, si hablamos la lengua del lugar o no, esos y miles de detalles más no son insignifican en los procesos de producción de conocimientos. No son para relegarlo a una sociología del conocimiento que se dedicaría a las miniedades prácticas de la investigación y lo serio lo dejamos a la epistemología. No, son enfoques que rechazan ese tipo de división y la producción de conocimiento es siempre una producción localizada, social, espacial e históricamente y por lo tanto no puede generar más que puntos de vista. Cada investigación es un punto de vista basado en otros puntos de vista. A partir de esa entrada, entonces, la realidad, lo que muchos podríamos llamar realidad, nos podría parecer como trascendente. ¿Cómo podría ser trascendente? ¿Cómo podría permanecer inerte frente a la producción de puntos de vista sobre algo que remitiríamos a algo que mencionaríamos o algo a lo que nos referiríamos como la realidad? ¿Cómo podría esa realidad permanecer inerte frente a esa construcción de puntos de vista y los vínculos de esos puntos de vista con prácticas que nosotros muchas veces tratamos de legitimar en relación con esa creación de puntos de vista? Pero los legitimemos de una manera o de otra o estén deslegitimados, estamos actuando. Y en relación, conflictiva o no, con lo que decimos que conocemos a partir de lo que hemos investigado o de lo que otros han investigado. Y entonces, eso que llamamos realidad no podría permanecer inerte. Aunque yo no la pueda conocer, no podría permanecer inerte. Porque entonces tendría yo que pensar en un espacio de algo que se llama una realidad, que solo es la realidad como supuesto. Y por acá está un mundo en el que pensamos y actuamos. Y aunque no fuéramos filósofos y aunque no fuéramos académicos, pues estamos expuestos a lo que llamamos cambios climáticos, por ejemplo. Pero precisamente como somos seres humanos no podemos tener acceso a eso que llamamos la realidad. Más que a partir de toda una serie de discursos, categorías, representaciones, instituciones que nosotros creamos y que nos permiten solo generar puntos de vista. Lo cual no quiere decir que no exista nada fuera de los discursos. Yo me puedo morir porque rato puedo estar ahí bañado en un charco de sangre. Y el hecho de que algunos digan, le dieron su merecido, u otros digan, lo asesinaron cobardemente. O que otros digan, es que una bala perdida le pegó. U otros dijeran, ah, el francotirador no falló. Independientemente de cualquiera de esas versiones, yo estaré muerto. Pero resulta que hasta el yo estaré muerto es una construcción social. Entonces, la otra entrada es, híjole, y el relativismo no me preocupa. Porque no hay un verdadero peligro, creo yo, o cuando menos los márgenes, más bien así, los márgenes para un relativismo extremo son muy estrechos. Todos los días, en los comités editoriales, en los comités de evaluación, en los comités de selección de proyectos, en los comités de evaluación de propuestas de ponencias, etc. Etcétera, 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 hay mecanismos para acotar ese relativismo. Este no acabe aquí, este no entra. El espacio para el relativismo es muy poco, básicamente por jerarquías y relaciones de poder. Son las dos entradas que estoy explorando a partir de la diferencia entre epistemología social y epistemología, y sobre todo aquellas corrientes de epistemología social que rechazan la diferencia entre sociología del conocimiento y epistemología social. Un pequeño comentario. Vamos. Nada más para decir que Jean-Baptiste Vico escribió un texto, según la edición salió en 1744, y lo llamó la nueva ciencia. Y realmente era una reacción y respuesta a Descartes. Entonces, él estaba en desacuerdo con Descartes. Y llamó su ciencia la nueva ciencia, porque justo estaba haciendo el argumento de que sí se puede conocer lo que nosotros creamos. Que sí la realidad social creada por nosotros, nosotros podemos conocerlo. ¿Estaría en buena medida de acuerdo? Lo que pasa es que cómo diferenciamos entre la sociedad, entre la realidad que nosotros creamos. Porque decir la sociedad que nosotros creamos, quiere decir que toda la realidad que nosotros creamos, quiere decir que toda la realidad nosotros la creamos y en ese sentido es conocible por nosotros. Hay otro claro, también interesante de discusión, que quería hablarlo al respecto de lo que estás diciendo al final. Hay como esta idea del planteamiento de Vico, es un planteamiento de la humanidad frente a sí misma. No es así. Yo siento que eso también es una cosa interesante. Yo por eso prefiero plantearlo en términos de qué produce la antropología, porque así lo puedo mirar desde afuera. Independientemente de que yo también estoy involucrado y alguien me mirará desde afuera. Alguien en algún momento no lo sé. Y esta cosa de meterse a uno mismo dentro del objeto se me hace tan complicado. Que es un poco lo que pienso que es de alguna manera la otra discusión. Yo estoy dentro y me quiero mirar y entonces es un espejo muy extraño. Y uso una serie de espejos también muy complicados. Pero esa es un poco la invitación, ¿verdad? Sí, pero es como producimos y que producimos esa es un poco algo. ¿Qué produce la antropología? Produce taxonomías. Permítelo. Esa pregunta solo es inteligible. Si tú aceptas que la antropología produce algo, ¿sí? Antropomorfizando la antropología. La antropología hace cosas, no las hace, el mundo las hace bien. Es exactamente el tipo de esencialización que está en juego. No saludo. No saludo. Sí. No saludo. No saludo. No saludo. ¡Gracias!